...fundamental para todos los factores democráticos, la unidad está consolidada y yo quiero suscribir los mensajes que ha enviado la mesa de la Unidad Democrática y Enrique Caprile Radonsky. Los candidatos de la unidad están definidos, vamos unidos, vamos con tarjeta única y quien se salga de la unidad trabajará y se pondrá al servicio de los intereses del oficialismo porque los demócratas y lo que queremos es un cambio y una nueva Venezuela vamos con tarjeta única y con candidatos únicos. Finalmente quería también referirme al conflicto laboral que en este momento hay en la alcaldía del municipio de Chacao simplemente para manifestar nuestra solidaridad con los trabajadores de nuestro municipio y para garantizarles a todos los funcionarios municipales que en nuestra futura gestión tendrán un alcalde comprometido con ellos con la mejora, con el respeto de lo que son sus beneficios laborales y la continua mejora de nuestros funcionarios. Hacemos votos para que todos los involucrados se pongan de acuerdo, cese lo más rápido posible ese conflicto y el municipio pueda seguir funcionando de la mejor manera. Bien, escuchaban entonces ustedes al candidato por la unidad...